Hasta el próximo martes 27 de septiembre estarán abiertas las inscripciones para participar en los concursos de acordeones infantiles, acordeones juveniles, acordeones aficionados, acordeones profesionales Rey de Reyes, canciones inéditas, vallenatas y piqueria de la versión 36 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena en Barranca Bermeja, Santander. En este momento pues ya nos encontramos a pocos días del cierre de las inscripciones de todas las categorías que estarán presentes en la versión 36 del Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena a realizarse del 13 al 16 de octubre del presente año. Estas inscripciones se cierran el día martes 27 de septiembre. Este proceso de inscripciones se realiza únicamente a través de la página, así lo indicó Gregorio Ortiz, presidente del festival. El concursante debe ingresar a la página www.festivaldeacordeones.com, allí encuentran un sitio que se llama inscripciones. Entra allí y la página lo bota a las opciones donde la persona está interesada en participar. Y de allí lo bota al formulario donde debe tramitar la información que allí se le pide y a juntar los documentos que también se solicitan. Este mismo procedimiento es válido para todas las categorías de acordeones, canciones inéditas y piqueria. Un espacio para que disfruten en amigos, familia y apoyen a cada concursante que estarán compitiendo en las diferentes categorías. ¡Gracias!